Después toca en la mayoría de los cafés de la zona rosa, graba un disco extender play para musart y el poeta lloró a ritmo de bossa nova con otro tema suyo llamado el que tú conociste. En 1978 se retira de la farándula. Felicidades a este creativo y distinguido cantautor Alberto Aveleira, Dino. Tú y yo los dos, aquí en esta terraza, cerca del mar, el sol ya va a caer y tu mirar parece similar a todo el mar. Tú tienes ya que ir, la tarde cae, ya cambia de color, oscureció, el sol cayó en el mar y aquella luz abajo se encendió. Y aquí los dos, los dos, tú y yo los dos, muy solos en el bar a media luz. Y una luna llena salió del mar, parece que este bar ya va a cerrar, y escucho una canción que hace soñar. En esa vieja historia de un deseo que siempre una canción ha de contar. Entonces nos besamos, nos besamos. Sola, se ha quedado mi alma, el destino te quiere arrancar. Por siempre ella de mí. Ahora, ya puedo estar seguro.